Hola Si me permites Esta noche te acompaño Donde tú quieras Yo solo quiero hablar contigo Hacer que me comprendas Suceden tantas cosas Que ya es tiempo que tú sepas Si me permites Que yo te cuente de mi vida Y como me ha ido Comienzo por decirte Que feliz nunca he sido Desde que te marchaste Comenzó mi condena Y hoy que te encuentro nuevamente Te repito Que más que antes corazón Te necesito Que estoy dispuesto A tranzar sin condiciones Y lo que venga Sea por bien De nuestros corazones Que no hacen falta Las promesas por cumplido Que con tan solo Estar juntos me conformo Eso y mil cosas Tú sabrás Si me permites Que te acompañe Esta noche Si me permites Que yo te cuente de mi vida Y como me ha ido Y como me ha ido Comienzo por decirte Que feliz nunca he sido Desde que te marchaste Comenzó mi condena Comenzó mi condena Y hoy que te encuentro Nuevamente te repito Que más que antes Corazón te necesito Que estoy dispuesto Que estoy dispuesto A tranzar sin condiciones Y lo que venga Sea por bien De nuestros corazones Que no hacen falta Las promesas por cumplido Que con tan solo Estar juntos me conformo Eso y mil cosas Tú sabrás Si me permites Que te acompañe Esta noche